Pues este año no se ha podido celebrar el Día de la Villa de Colmenar Viejo como se hace tradicionalmente, pero no se pueden perder todas las costumbres y sobre todo si son tan buenas como rendir homenaje, honor a personas que se lo merecen. En esta ocasión se acaba de anunciar que la Medalla de Oro de la Villa va destinada a los voluntarios, la Medalla de Plata a los colectivos como los mayores, los trabajadores en administraciones públicas, los profesionales, las fuerzas y cuerpos del Estado, profesionales de servicios esenciales que durante toda esta pandemia han estado trabajando en pro de todos los demás, pero es que además se ha nombrado como hija predilecta a Eva Nogales de la Morena, que es Catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural, una de las líderes mundiales en ciencia y trabaja actualmente en obtener la estructura de los componentes críticos de la COVID-19. Es un placer hablar con esta vecina colmenareña desde este mes de noviembre ya hija predilecta de Colmenar Viejo. Nos vamos para ello hasta California para saludar a Eva Nogales. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sonia. Buenas tardes para ti. Buenos días para mí. Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias, sí, sí, por este cambio de horario. Así que muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Porque, bueno, ¿cómo has recibido la noticia, Eva, de ser nombrada hija predilecta de Colmenar Viejo? Pues te puedes imaginar, encantada, los que estamos fuera de España y de nuestras ciudades, nuestros pueblos y nos acordamos mucho y tratamos de ir lo más que podemos y tenemos muchos recuerdos entrañables de ellos que de pronto te digan que te aprecian y que eres importante para ellos y que tu trabajo tiene sentido y tiene valor para ellos, pues es genial. Y te puedes imaginar, sobre todo, para mi familia, mi padre desgraciadamente falleció hace unos años, pero mi madre sigue viviendo y coleando y ella sí que está encantada porque además somos una familia de Colmenar de toda la vida. Así que, sí, aquí estaba por Colmenar Viejo, ¿no? Diciendo que Eva no es solo hija suya, sino que ya es hija de todo Colmenar Viejo, así que suponemos que muy orgullosa aquí por las calles Colmenar de ellas. Sí, es fenomenal. Lo único que dice que es una pena que estemos en esta situación de pandemia y no poder estar más por las calles para hablar con los vecinos y comentarlo más, pero no se puede. Bueno, seguro que tendrá ocasión. Seguro que tendrá ocasión de que le comenten, de que le digan, que seguro que muchos recuerdan, pues, Eva cuando estaba en el Instituto conmigo, en el Marqués de Santillana, o cuando estaban en esos colegios, en el Soledad Sainz, en Virgen de los Remedios, en el Isabel la Católica también, ¿no? Colmenar Viejo ha sido el principio de toda una formación que te ha llevado ahora hasta esta universidad, ¿no? De California. Pues sí, mira, yo una cosa de la que estoy contentísima es de haber estado en el Instituto Marqués de Santillana, donde tuve los referentes femeninos de ciencia que necesitaba en ese momento. Y lo he dicho muchas veces en otras entrevistas que me han hecho, tanto en España como en otros sitios, mis profesores de Universidad de Matemáticas, Física y Biología, son para mí entrañables, para más esenciales, para tener, como te digo, esa referencia. O sea, alguien con quien puedas identificarte que haya mostrado esta actitud tan excelente, esta apreciación de la ciencia, de las matemáticas, y que lo sientan de tal forma que realmente sea contagioso. Y eso me ocurrió a mí. Entonces, estas profesoras mías, me he mantenido en contacto con ellas. De hecho, me contactaron, se enteraron de que había sido nombrada hija predilecta de Colmenar Viejo, me contactaron, pero hemos seguido en contacto durante muchos años, y nos hemos juntado, y si hubiese habido alguna ceremonia, si esto hubiese sido diferente, les habría invitado y les habría dado gracias muy especiales a ellas. Eva, y supongo que ahora, igual que en aquella pequeña Eva se fijó en estas mujeres amantes de la ciencia, ahora ha cambiado el papel, ¿no? Y ahora es tu historia la que seguro que inspira a muchas niñas a dedicarse en cuerpo y alma a la ciencia. ¿Cómo se vive ese cambio ahora de rol? Pues, hombre, espero que sí. Yo, aunque ya soy mayor, como dices tú, yo sigo teniendo referentes femeninos. O sea, quiero decir, tú das cuenta que yo, una de mis compañeras, mi colaboradora y una amiga mía, que hemos compartido niñera y tenemos muchos artículos juntos, es Jennifer Doutner, que fue la descubridora de la técnica CRISPR para la edición genética, y ella acaba de recibir el premio Nobel. Y es una mujer, es impresionante, porque además de todo su trabajo más científico, ha empezado un montón de compañías. Cuando empezó la pandemia, ella había creído un instituto de edición genética y lo transformó para convertirse en un sitio para hacer test de COVID. De manera que en el campus universitario, todo el mundo puede hacerse test dos veces a la semana, completamente gratuito, simplemente te conectas por ordenador y puedes ir a hacértelo en uno o dos días y en 24 horas tiene los resultados. Y es una mujer que, lo mismo, es un referente para mí y para otras. Que yo pueda ser un referente para chicas jóvenes, me encanta. Y yo te digo, yo creo que la ciencia obviamente necesita de variedad, necesita de gente que piense diferente, que pueda hacerse preguntas de forma única y tratar de responderlas de forma innovadora, imaginativa. Entonces, cuanto más variedad tengamos, mejor. Si hay hombres y mujeres, si hay gente de Europa, de Asia, si hay gente que se ha formado en física o en ingeniería, es esa mezcla la que es ideal. El pensar que un científico es un hombre blanco, de Estados Unidos o de Inglaterra, esa visión hay que destruirla. Son científicos de todos los colores, de todos los géneros, y de esa manera trabajaremos mejor y avanzaremos más. Cuando todos somos iguales, no añadimos nada al potaje. Hay que ser diferentes. Así que la creatividad y la forma única en la que tenemos las mujeres de enfrentarnos a problemas y de tratar de solucionarlos y de formar grupos que colaboran, funciona genial en la vida y funciona genial en la ciencia. Decías, hacerse preguntas de forma diferente. Tú te has hecho muchísimas preguntas. Si hay que repasar toda tu carrera formativa, pasando por esa Universidad de California, pero que has estado investigadora del Instituto Médico Howard Hughes, investigadora de la enseñanza de Lawrence Berkeley, National Laboratory de California, estudiaste en Reino Unido. Sería muy extenso hablar de toda tu formación. Y yo me quiero centrar en todo lo que ha dado de ti tu trayectoria como investigadora y profesional. Multitud de veces has sido publicado tu trabajo en revistas especializadas. Solo por nombrarla alguna, reflejando el trabajo que hiciste sobre la estructura de tubulina unida al Taxol, que es un importante fármaco anticancerígeno en el 98, en 2013 sobre el ensamblaje de la maquinaria molecular, en 2014 por haber descubierto también cómo funciona la entidad humoral Taxol, la telomerasa, la encina de la longevidad. Bueno, para los que estamos fuera del mundo científico, nos cuesta saber la magnitud de estas investigaciones. A mí me gustaría saber de cuál te sientes más orgullosa, cuál crees que ha sido más importante. Mira, es casi como pedirme que te diga cuál de mis dos hijos quiero más. Por un lado, los estudios de tubulina, que es como un lego celular. Hay muchas copias y se autoensamblan formando unos tubos, unas fibras que son esenciales en todas las células y que se utilizan por una parte como las autopistas, las carreteras por las que se mueven componentes de las células de un lado a otro, pero también se utilizan para una cosa esencial, que es separar cromosomas que han sido duplicados durante la división celular para que cada de las células hijas reciban una copia. Y para eso tienen que engancharse a los cromosomas y luego tirar de ellos. Entonces, imagínate qué función más crítica. Y es esencial para la división celular. Ahora, si tienes un fármaco que se una a la tubulina y haga que estos microtúbulos que forman esas fibras no puedan tirar de los cromosomas, la célula se para y no puede dividirse, se queda ahí parada. Y es por eso por lo que el taxol es un fármaco anticancerígeno tan potente, porque se une a la tubulina, los microtúbulos dejan de ser dinámicos, se vuelven muy rígidos y la célula no puede dividirse. Como las células cancerígenas son las que se dividen más rápido y sin control, así es como actúa el taxol. Entonces, fascinante, esencial para muchísimos procesos celulares. Y ha sido algo con lo que empecé a trabajar durante mi tesis doctoral y aún sigo trabajando en ella. Entonces, es como mi vida científica desde el principio. Pero por otro lado, la maquinaria molecular que estudiamos que tiene que ver con la transcripción de los genes, o sea, cómo en el genoma un determinado gen que codifica una enzima que necesita la célula en un determinado momento, cómo la célula puede en ese barullo de DNA encontrar de ADN, encontrar dónde está el gen, dónde empieza y cómo copiarlo para generar un ARN mensajero que luego produzca la enzima. Es una tarea increíble. Eso es lo que nosotros hemos estado estudiando. La tubulina son dos proteínas muy parecidas que forman como una pieza de dominó, si quieres, que se juntan unas con otras. Esta maquinaria que te estoy diciendo son más de 100 proteínas distintas que se juntan formando una estructura gigantesca donde viene una pieza, luego se une la otra, luego la otra en un trocito de ADN. Es de una complejidad molecular increíble y hemos estado trabajando en esto desde los últimos 22 años y ahora tenemos una visión realmente muchísimo más completa que ahora mismo se está escribiendo en los libros de texto que la gente estudia en la Universidad de Bioquímica. Este trabajo que hemos hecho nosotros durante estos últimos años es lo que están estudiando y han tenido que cambiar los libros de texto para incluir cosas como estas que estamos describiendo. Entonces, elegir entre una y la otra es muy difícil. Siempre encuentro proyectos que son fascinantes, pero además que interesan a todo el mundo porque son fundamentales para la vida de la célula. Y como los elijo y me meto en ellos y me fascinan, pues no nos importa a mi laboratorio y a mí, a los miembros de mi laboratorio y a mí, pues luchar con los problemas que tienen todos los científicos, que es que las cosas no funcionan durante muchos meses hasta que funcionan. Y si sigues, si lo haces de forma lógica, si aprendes con cada uno de tus fallos, llegas a conseguirlo. Pero es la ilusión de la curiosidad lo que hace que a pesar de que las cosas no funcionan la primera vez, sigamos hasta conseguirlo. Decía Eva, no te voy a hacer elegir, no te voy a hacer elegir. Me han parecido interesantísimas las dos investigaciones. Decías que cambiaban los libros de texto claramente, la COVID-19 va a cambiar todos los libros de texto, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado todo. Ahora mismo estás trabajando también en la lucha contra el SARS-CoV-2, tratando de obtener la estructura de los componentes críticos de esa COVID-19. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo, Eva? Pues mira, los virus, este virus en particular, en realidad son solamente un trozo de ADN o de ARN encapsulado, protegido por otras proteínas que luego tienen que interaccionar con la célula, meter este ácido nucleico, el ARN o el ADN dentro de la célula digamos humana y luego ellos tienen que reproducirse. una de las cosas que tienen que hacer es copiar este trocito de ARN que es donde está la información que les codifica, que les define, copiarlo, hacer muchas, muchas copias para generar muchas, muchas copias de los virus. Entonces, de un virus salen un montón. Entra en la célula, utiliza todos los componentes de nuestra propia célula y se reproducen. Vale, entonces, una de las, de los componentes de este virus es la maquinaria que puede hacer esas copias, copiar un ARN en muchos otros. Es como una máquina de fotocopiar, si quieres. Esta máquina de fotocopiar es esencial porque si se para, el virus no puede copiarse a sí mismo y entonces uno entra en tu célula pero no pasa nada. No se, no se multiplica, no se, no se pasa luego de una célula a la otra. Entonces, esa es la maquinaria que nosotros estamos estudiando. Es la maquinaria que hace copias del virus de sí mismo. Es una versión más simplificada del sistema que nosotros estudiamos en nuestras propias células. Les estaba diciendo, nosotros utilizamos, tenemos un, estudiamos la maquinaria que a partir del ADN copia el ARN. Estoy contándote un rollo cebollo, pero bueno. No, no, interesantísimo. Esa maquinaria que nosotros utilizamos, los virus tienen la suya propia. Cada uno tiene una única y la idea es, vamos a conseguir definir la estructura de este componente porque luego, una vez tienes las estructuras, cómo se diseñan fármacos. Todos los fármacos son moléculas relativamente pequeñas que se unen, que encajan en la superficie de una de estas enzimas que son importantes para, en este caso, para la vida del virus. Entonces, si nosotros tenemos la forma de esta enzima, podemos diseñar qué moléculas van a encajarse y van a tener una reacción química con ellas que la bloquee y que no permita... La pieza perfecta, ¿no? Buscáis la pieza perfecta para que encaje. Pero para ello, tenemos, si quieres buscar una pieza que encaje, tienes que ver dónde encaja, qué forma tienes que reproducir para que sea complementaria, si quieres. Entonces, ese es el tipo de estudios que nosotros estamos haciendo. Quiero decirte que no somos únicos, todos los científicos en el área de biomedicina que han tenido la probabilidad de dedicar por lo menos una parte de su trabajo al COVID, lo están haciendo. Todos. Entonces, cada uno de nosotros que tenemos nuestra especialidad, nuestros métodos, nuestros instrumentos, los estamos poniendo a trabajar para, de forma conjunta, lo que se dice la comunidad global de científicos a hacer contribuir de alguna manera. Entonces, esa es la nuestra, es utilizamos las técnicas que normalmente usamos para mirar a enzimas y a complejos macromoleculares humanos, ahora para mirar a los virales de la COVID-19. Será una de las pocas caras bonitas que deje la COVID-19, lo que todo el mundo está intentando aportar desde su ámbito, desde sus conocimientos, dejando a un lado lo que está haciendo para intentar que sus conocimientos vayan en pro de que salgamos de esta pandemia como mejor podamos y cuanto antes. En esta línea, mucho se habla ahora de las vacunas, Eva, y yo quería preguntarte acerca de ello. ¿Cómo ves el futuro contra la pandemia? Muy optimista. Yo sigo muy de cerca lo que está pasando, tengo muchos compañeros que son virólogos, que son inmunólogos y tengo información que realmente en la que confío de científicos de muy alta calidad. Estoy siguiendo los procesos de las distintas pruebas clínicas y estoy realmente alucinada del trabajo tan espectacular que se está haciendo. Está claro que se ha puesto, se ha invertido muchísimo, el gobierno de los Estados Unidos se ha invertido muchísimo y otros gobiernos están haciendo lo mismo, trabajando juntos la gente del gobierno y las compañías privadas y el avance ha sido espectacular. Las vacunas están probando ser muy seguras y desde el punto de vista de la eficiencia nos ha sorprendido a todos porque pensábamos que incluso que serían del 60 o 70% y con eso tendrían valor y que tengan más del 90% es verdaderamente espectacular. Yo estoy deseando que llegue la vacuna, no soy un grupo de riesgos y que me llegará al final Tony Fauci que es el equivalente de Fernando Simón supongo en Estados Unidos nos ha dicho que nos llegará sobre abril con lo cual yo espero estar y son dos dosis yo espero estar en culminar este verano. yo inmunizada y culminar inmunizado y te digo otra cosa estas vacunas utilizan un nuevo método para se han desarrollado de forma bastante novedosa y el desarrollo que se ha conseguido hacer ahora va a tener una proyección enorme en el futuro porque quiere decir que vamos a poder tener vacunas mucho más rápidas mucho más eficientes incluso para nuevos virus nuevas bacterias que nos lleguen que nos llegarán que ocurrirán o sea que yo soy muy optimista y yo personalmente tan pronto como tenga la oportunidad me voy a poner una de estas vacunas te has adelantado a mi pregunta porque según estabas hablando te iba a preguntar y uno de los objetivos mayores de poner esa vacuna uno de los deseos todos decimos cuando esto pase cuando esto pase cuando esto pase se va a venir a culminar y te has adelantado diciéndome yo este verano espero estar allí tú imagínate porque yo iba iba a ir y ver este verano tuve que cancelarlo de hecho iba a estar mucho tiempo porque tenía varios varias conferencias y seminarios por toda Europa y entonces yo lo que hago es voy a Madrid y ya desde ahí voy a todo eso es como mi agencia central y luego siempre voy por navidades y luego me iba a quedar ya el resto de lo que se dice toda la primavera y todo el verano en sabático que iba a pasar entre Barcelona y Madrid y he tenido que cancelarlo ahora mismo lo he movido todo se ha cambiado para para la primavera o sea de enero a mayo del 2022 y para entonces estaremos todos en una nueva era y será fenomenal pasar todo ese tiempo en España Eva después de hablar contigo mi única pregunta es ¿cómo no has sido elegida hija predilecta de Colmenar Viejo antes? porque ha sido un placer escucharte de verdad estoy segura de que muchísima gente que se lo merece tanto o más que yo yo se lo agradezco muchísimo y que me lo hayan dado ahora y no pues cuando soy todavía más viejecita pues encantada yo lo agradezco porque he tenido la oportunidad de hablar contigo entonces en 2022 quedamos ¿no? que entonces ya te veremos aquí en la radio en 2021 yo estoy allí de vacaciones y en el 2022 yo te digo para invitarte a la radio para que te vengas a vernos y podamos hablar de todo eso así que será un placer entonces conocerte en persona pero hoy ha sido un placer charlar contigo Eva enhorabuena por ese nombramiento más que merecido muchísimas gracias y mucha suerte en todas esas investigaciones que me parecen de lo más interesante para todos a ti y perdonad que me extienda tanto cuando empezamos con la científica se nos pregunta de ciencias se nos va la olla pero ha sido encantador hablar contigo muchas gracias muchísimas gracias Eva suerte gracias mermauto tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo con la